Música Ay, me vuelve loco, me loco con ese meñao Ay, mi negra linda, me vive loco y me lo apasiona Ay, me vuelve loco, me loco con ese meñao Ay, mi negra linda, me vive loco y me lo apasiona Y esto se graba con Pachero Ay, me gusta como baila, como mueve la cadera El ritmo de mi tumpia como solo petea Me gusta como baila, como mueve la cadera El ritmo de mi tumpia como solo petea Me gusta su forma de la cocina de vida Pero lo que me encanta es su forma de bailar Me gusta su sonrisa y su forma de mirar Pero lo que me encanta es su forma de bailar Ay, mi negra linda, me vuelve loco con ese meñao Ay, mi negra linda, me tiene loco y me lo apasionó Ay, mi negra linda, me tiene loco y me lo apasionó Seguimos bailando sabrosito esta noche, Buenos Aires Es la cumbia, el apache Ay, mi negra linda, fitza la noche Los conteres, dos bachos Y no hay, chicos, la noche Es la cumbia, los conteres, don步 Ay, mi negra linda, sus dedicos, los cumbian Lo stem, síAn support Ay, mi negra linda, los conteres, don acontece A 허 en cette linda, les vienes ocultas Encore une linda, les vienes, aoûr, unápache Para que tu la bailes, o que yo quiera que tu te diviertas, que la pase muy bien y muy mal. Baila que baila que baila, baila la tumba y la panche, mueve la pierna, soplo la pierna y cintura, otro disparante. Baila que baila que baila, baila la tumba y la panche, mueve la pierna y soplo la pierna y cintura, otro disparante. Para bailar a esta cumbia bonita, con las cositas a ver como se hace, porque no más no me ven las bolitas, y luego luego salen los copas. Baila que baila que poco se conoce, yo te la traigo pa' que tu la bailes, o que yo quiera que tu te diviertas, que la pase muy bien y muy mal. Baila que baila que baila, baila la tumba y la panche, mueve la pierna y soplo la pierna y cintura, otro disparante. Baila que baila que baila que baila, baila la tumba y la panche, mueve la pierna y soplo la pierna y cintura, otro disparante. Baila que 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 bail Baila, que baila, que baila Baila la cumbia y la pranche Mueve la piel, los hombros también la cintura Otro, cuarache Baila, que baila, que baila Baila la cumbia y la pranche Mueve la piel, los hombros también la cintura